En el capítulo de hoy leemos cómo Abimelec, hijo de Gedeón, apoyado por los ciudadanos de Siquén y financiado por el dinero del templo de Baal, mata a 70 hijos de Gedeón y es hecho rey de Siquén. Jotán, el hijo menor de Gedeón, maldice a Abimelec y a los Siquimitas por lo que ellos hicieron. Eventualmente los Siquimitas se rebelan contra Abimelec y muchos de ellos son muertos cuando Abimelec enciende la ciudad. El propio Abimelec muere cuando es alcanzado por una piedra de Molino. Yo llamo su atención al versículo 23. Suscitó Dios un espíritu de aversión entre Abimelec y los ciudadanos de Siquén. En otras palabras, Dios hizo que Abimelec y los hombres de Siquén se odiaran. Ahora, escucha lo siguiente. Dios no es autor del mal, pero muchas veces él permite el mal. Incluso lo usa para cumplir sus propósitos con personas del mal. El versículo 53 dice que una mujer arrojó una piedra de Molino en la cabeza de Abimelec y rompió su cráneo. La justicia alcanza en algún momento a todos nosotros. Abimelec mató a sus hermanos sobre una piedra y una piedra rompió su cabeza orgullosa. Amigos, si practicamos violencia, sufriremos violencia. Que por la gracia de Dios vivamos de tal manera que hagamos su voluntad siempre en todos los detalles de nuestra vida. Que el Señor te bendiga.